Hola, mi amor, la más hermosa. Hola. Ey, ¿qué haces así vestida? ¿Qué hora que te traje? Aceites. Especiales para hacerte masajitos y después... Plim, 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 plim. ¿Por qué no te cambiaste? ¿Qué pasó? No vamos a salir. ¿Cómo que no vamos a salir? Dale, cambiate, dale que vamos. No, no vamos a salir. La vamos a pasar re bien, ¿por qué? No, no la vamos a pasar bien nunca más nosotros dos. Es una joda. Me estás haciendo una joda y no me gusta, me estás haciendo poner mal. No, no es una joda, es todo lo contrario. No, no es una joda. Ay, me hiciste doler, me pegaste fuerte. Perdón. Si no es una joda, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer, papá? Eso pasa.